Hoy voy a hacer preguntas y retos con los preguntas que voy a dejar en el comentario mío. Y espero que sea bueno o no. Espero que no sea tan malo. Bueno, y como vean, aquí estoy haciendo mi nueva enseñanza. Porque la esquina que yo tenía hace dos meses, bueno, no me gustaba tanto. Ya me cansaba porque todo conseguía con iluminamiento. Y todo eso. Aquí. Estos son los perfiles que estoy haciendo. Mi nueva esquí. Y todo eso. En unos videos. En unos cuatros videos. Pero. Hay un paso mal. Es que. No sé. Bueno. Hoy día es lo último. Que. Hoy día. 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 ah ok pongo el ah eso no quería hacer y bueno y bueno gente esta es mi nueva esquivecio gato es que no me gusta perder este esquive porque todo me confundiría con iluminamenta asi que este es el esquive que yo hice bueno es todo bye